Diana Mondino destrozó una propuesta de los K y los dejó al borde del colapso. Clara, Diana Mondino, que lo confirmó hace un ratito también en Twitter, no vamos a entrar a los BRICS. La futura canciller de Javier Mileis confirmó la decisión de que Argentina no ingrese a las BRICS, tras la invitación concretada en agosto pasado. Se refirió en avanzar con el acuerdo de Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué marcha atrás? Nunca se aprobó la entrada. Porque Argentina estaba impulsando al gobierno actual el ingreso a los BRICS y había una posibilidad de ingresar. Por eso, no van a ingresar. Nunca hemos ingresado a los BRICS. Ahí está, Clara, Diana Mondino, que lo confirmó hace un ratito también en Twitter, no vamos a entrar a los BRICS. ¿Qué opinión tenés de esta decisión, Diego? Yo estoy totalmente de acuerdo. Hagamos una imagen. Si estuviéramos en los BRICS, si ingresáramos en los BRICS, en junio del año que viene, deberíamos estar yendo a abrazarnos con el dictador Putin en Rusia, porque ahí se produciría la próxima cumbre, e iríamos de la mano de la ayatola de Irán, que ha aceptado la invitación. Escenario imposible. No hay que hacer ninguna consideración muy especial, ni conspirativa, ni geopolítica. Era imposible ese escenario para Argentina en este momento. Mondino remarcó que no se dio marcha atrás sobre la entrada de Argentina al bloque económico, porque nunca se aprobó, y además aseguró que presentarán 500 leyes para derogar. Digo, Unión Europea y Mercosur, que dice que hay que acelerarlo, etcétera. ¿Están dadas las condiciones, entendés? Yo creo que sí, creo que hay una reunión. El día, una cumbre del propio de los jefes de Estado, pero la realidad es que hay condiciones como para que efectivamente nuestros cuatro países finalmente cierren este acuerdo y seguramente en el primer semestre del año que viene podamos estar firmando. Creo que es muy importante. A mí me tocó iniciar esta negociación en 1995. Nos llevó demasiado tiempo, pensar en 27 años, deberíamos haberlo resuelto en 3, 4, 5 años. Nos llevó 27, pero más vale tarde que nunca. Diego, ¿vos en lo personal vas a cumplir algún rol en este gobierno, ya sea en alguna embajada o colaborando con la propia Diana Mondino en Cancillería? Diana Mondino no me ha ofrecido nada hasta el momento. Si ella lo hace, veremos si estoy en condiciones de aportar. Oficialmente lo haré y si no, lo haré desde el llano. Yo lo que estoy es comprometido con que este proceso funcione, que esta presidencia, que ya tiene un enorme respaldo, pueda trabajar camino a la unidad nacional. Necesitamos unidad nacional. La sociedad nuestra está muy lastimada. Hace unos meses, Mirey había rechazado el anuncio de Alberto Fernández sobre el ingreso de las BRICS. Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel.